I want to thank all the legendaries for all the hard work and all the love that you and all the sacrifice that you that you did to come and help rebuild this this house for my parents El pastor Jim Towner es un misionero por más de 40 años él ha dedicado su vida al servicio de Dios y siempre lo ha dado todo Ahora llegó su momento Dios lo ha bendecido y él está aquí para contarnos esta historia digna de ser contada la cual nos motivó a todos los legendarios a movernos y decir es tiempo de dar la vida por nuestros amigos y venir a ayudar en la reconstrucción de esta hermosa casa Todos eran hombres profesionales en algunas áreas de la construcción y juntos pudieron terminar la casa Muchos hombres trabajaron duro manejaron de muy lejos otros aportaron financieramente y muchos a veces trabajaron hasta en temperaturas de menos 20 grados Fahrenheit Estos hombres de naranja nada los detiene seguirán haciendo historias dignas de ser contadas Entre todos los hombres estaban hombres con abundantes conocimientos en la construcción La casa se reconstruyó todo nuevo adentro y afuera una casa de 1900 quedó en una casa del 2022 Nunca hemos tenido casa hemos en nuestras andanzas como misioneros como plantadores de iglesias durante más de 40 años Primero en México luego en España Nunca hemos tenido Bir Norma No 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 No